Poco a poco se les va acabando el circo, se les va acabando el negocio, la nueva UIF a cargo de Pablo Gómez va con todo y ya investiga no solo a un integrante, sino a muchos de la familia Yunes, al mismo ex gobernador panista, a su hijo, a su esposa, hasta a sus sobrinas, válgame Dios, todos metidos de una manera u otra en la política. En el PAN, en el PRI y hasta en Movimiento Ciudadano, son cientos de millones de los que vienen de dudosa procedencia en los que se les está señalando. Esto también lo gritará por todos los lados la oposición en los medios de comunicación. Agárrese que México es la noticia. Bienvenidos, gracias por su apoyo, un abrazo y un saludo para todos ustedes. Mi nombre es Víctor Villalpando, gracias por acompañarme en una emisión más aquí a través de México es la noticia. Antes de iniciar, te voy a pedir que me ayudes apretándole a la manita arriba que te suscribas y que le aprietes a la campanita para que YouTube apoye a estas voces independientes. Y ahora sí, señoras y señores, vámonos directamente con la información porque el ex gobernador panista está en un peligro gigante. Y es que su hijo, alcalde, allá también en el estado de Veracruz, parte de su familia que ha sido ligada al PRI, al PAN, incluso a Movimiento Ciudadano, están siendo investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera. Así como le escucha, y no es por uno o dos, tres millones, son cientos de millones de pesos de los que se trata esta investigación de las empresas de la familia Yunes, porque cree usted, la típica de los panistas, así es, le atinó, lavado de dinero. La Unidad de Inteligencia Financiera de Pablo Gómez, que parece que no está por ahí Pablo Gómez, pero cuando vemos todo esto, se lanza con todo, ¿eh? Y fíjese que la UIF realiza una investigación de una presunta red de empresas en las que figuran como accionistas, figuran como dueños, el ex gobernador de Veracruz, tanto Miguel Ángel Yunes Linares, como los integrantes de su familia. Y justamente ya está publicada esta misma investigación. Le señalaba y le comentaba que la UIF rastrea operaciones financieras sin exos familiares comerciales, según comenta el mismo portal de la silla Rota, sobre ingresos, egresos a cuentas bancarias del propio Miguel Ángel Yunes y sus hijos Miguel Ángel, Omar y Fernando Yunes Márquez, pero también de sus sobrinas, las hijas de su hermana Alicia Yunes Linares, de acuerdo con un reportaje publicado en esa página que le comento y que vamos a leer parte de él. En el reporte, señala aquí, en el reporte de la UIF al que la silla Rota tuvo acceso, destacan las operaciones financieras realizadas de la empresa Cobranza y Recuperación S.A.S.B., que sería propiedad de Miguel Ángel Yunes y su hijo Omar Yunes Márquez. La empresa Cobranza Recuperación S.A.S.B. registró egresos por 247 millones 958 mil pesos entre el 2012 y el 2020 a través de transferencias SPAY. Esta misma empresa recibió 59 millones de pesos de la Comisión Ejecutiva del Fondo de Vivienda del Issste. ¡Ojo con esa parte! Todo esto nos queda aquí, mire, se viene todavía un poquito lo más fuerte, porque aquí es donde se involucran a los familiares del propio Yunes. Ahí es cuando los familiares, como sus sobrinas, las hermanas del exgobernador, también son accionistas de otra empresa. Mire, vamos a leer otra parte. Otros de los familiares involucrados en la presunta red de empresas que son investigadas por Lavado son Karen y Graciela Collado Yunes, hijas de Alicia Yunes Linares, hermana del exgobernador, accionistas de la empresa Servicios Corporativos del Atlántico S.A.S.B. Dicha empresa habría recibido 215 mil 867 mil pesos a través de la empresa Proyectos Prácticos Avanzados durante el 2014. El reporte de la UIF muestra un depósito por concepto de honorarios por 284 mil pesos. Entonces, en agosto del 2019, Karen Collado Yunes realizó una transferencia electrónica a fondos a Miguel Ángel Yunes, es exalcalde de Boca del Río, por 900 mil pesos. Se andan pasando la bolita, se andan pasando el dinero de un lado a otro. Están haciendo prácticamente una red de lavado de dinero a través de estas empresas que ellos mismos presiden, de las cuales son parte, son dueños. Y señores y señores, fíjense que parte de lo que se comentaba en algunas columnas como las de Roberto Rocal, podemos leer la siguiente. Fuentes consultadas aseguraron que la UIF estaba lista en semanas recientes para presentar una denuncia contra los yunes. Ante la Fiscalía General de la República, que a inicios del 2021 difundió que investigaba a Yunes Linares por una demanda de dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación sobre un presunto fraude con el manejo de préstamos a integrantes del magisterio. Yunes Linares fue miembro del Partido Revolucional Institucional. Bueno, aquí ya habla un poquito de su historia política, pero más adelante, desde 2004 inició un acercamiento con el PAN que se formalizó en 2008 durante la presidencia de Felipe Calderón, a cuyo arranque fue designado director del Issste, entre otras posiciones, entre 2016 y 2018. desempeñó una gobernatura por dos años en Veracruz. Y ojo que le había dicho que apuntara sobre el tema del Issste, porque justamente, justamente, la misma empresa que recibió 247 millones 958 mil, es la misma empresa que recibió, y aquí se lo, aquí se lo pongo en la pantalla, 59 millones de pesos de la Comisión Ejecutiva del Fondo para la Vivienda del Issste. Es decir, es decir que Yunes, tal vez, tal vez o supuestamente, como se debe decir formalmente en una investigación, se clavó 59 millones de pesos de la Comisión Ejecutiva del Fondo para la Vivienda del Issste, de los trabajadores del Estado, y que posiblemente vinieran a raíz de esta denuncia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Obviamente, la sección de Veracruz, aquellos que están registrados en el Issste. Tal vez tenga mucha esta liga, mucha, mucho, mucho que ver. Es una cantidad gigantesca, es una cantidad grande, en la cual estas propiedades de Yunes Linares que, incluso, déjeme agregarle todavía más familia, por ejemplo, esa empresa esa empresa también la comparte juntos con sus hermanos Antonio y Norma Graciela. Es decir, que todo este negocio familiar les está dejando mucho y les está dejando bastante. Otra de las personas que ahí anda con todo contra los Yunes es Cuitláhuac García Jiménez. Que todos sabemos que Dante Delgado, el diputado Pepe Yunes, de la misma familia, y Yulen Rementería, tienen una liga, incluso podemos agregar ahí a Ricardo Monreal. Pues les aventó con todo, ¿eh? Les aventó con todo. Pepe Yunes, integrante de esa familia de red, de lavado de dinero, se ha aventado fuerte contra la Cuarta Transformación. No creo que esto sea un tema político. De esa manera lo van a tratar de desviar, ¿eh? Inclusive puede que esta sea la estrategia. Tratar de aventarle al gobierno lo más posible para tratar de desvirtuar la situación. Hacer creer que se trata de un ataque político hacia su familia. Porque se les unió, el diputado es priista, Pepe Yunes, ¿eh? Es priista. Dante Delgado, emesista, Yulen, perdón, espanista. Les mandó un mensajote también, ¿eh? Creo que aquí va incluido Ricardo Monreal. Los intereses particulares y mezquinos los unen. Hacen bien presentarse todos juntos. Es el claro retrato de la corrupción de dos sexenios y un bienio juntos. Solo faltó en la foto Fidel, Duarte y Yunes. Ay, nanita, una verdadera escena dantesca. Pues ahí, señoras y señores. ¿Cómo ven la situación? Su opinión es la más importante. Yo la leo en los comentarios. Hasta aquí dejo el video. No se olvide que me ayude bastante apretándole a la manita arriba, suscribiéndose y apretándole a la campanita. Ya sabe, mi nombre es Víctor Villalpando. Esto fue México es la noticia. Ahí nos vemos en la siguiente. ¡Suscríbete al canal!